Fight Club o el club de la lucha en España o el club de la pelea en América Latina fue una película estrenada en el año 1999 basada en la novela homónima de un tal Chuck Palahniuk. Una película complicadísima de entender, con unos diálogos sumamente complejos y breves y con un giro al final que nos hace repensar toda la película. Es más, ya desde su narrativa es complicada, su forma de ser contada ya nos deja descolocados. Estamos hablando de una película que comienza casi por el final de la trama, para volver a un comienzo. El problema es que no nos da un solo comienzo, sino varios. Al rastrear el inicio que desencadenó el proyecto Mayhan, nos habla de Marla, del grupo de autoayuda de cáncer testicular, de su trabajo, de sus problemas de insomnio y de consumismo. Todas temáticas entrelazadas entre sí, y a su vez distintos ejes que podríamos desarrollar. A lo largo de la película tenemos una cantidad enorme de diálogos muy profundos de todos estos puntos y algunos otros más, pero mezclados e inconexos. La película es como una ensalada, y no de esas ensaladas simples de tomate y lechuga. Esta tiene pollo, queso, canicama, pepino, tomate, lechuga, zanahoria, rúcula, durazno, perenjena, cebolla y papa. Todo eso junto y revuelto. La película es un lío, y en estos videos vamos a intentar poner un poco de orden. Aunque, siempre siendo conscientes de que lo esencial de la película, lo que lo hace tan buena, es esto mismo. Que esté todo completamente revuelto. No podemos pensar que no está bien contada, que no se entiende por ser mala. En este análisis vamos a ver por qué es necesario que la película sea tan caótica, y a su vez, por qué es necesario que sea contradictoria. He visto algunas críticas de esto mismo. Dicen que estas contradicciones rompen con inversión y transforman a la película en poco creíble. Sin embargo, debemos pensar todo lo contrario. Las incongruencias son parte de la película. Están puestas ahí a propósito. En este video inicial vamos a ver esta parte, y entender que nos quieren mostrar la película. El film es el reflejo de una sociedad postmoderna, inundada de pequeños relatos entrelazados, enmarañados, contradictorios. Sin lugar a dudas, voy a hacer más videos de esta película, poniendo el foco en distintos aspectos. No sé cuántos ni cuándo, pero en algún momento voy a seguir analizando esta genialidad de película. Así que te invito a que te suscribas al canal y actives la campana, así te avisa cuando salga un nuevo video. Pero bueno, sin más demoras, empecemos con el análisis. La película intenta mostrar el sentimiento, la sensación que se tiene al vivir en una sociedad postmoderna, en donde se padece una gran inestabilidad, una falta de valores o de guía para dirigir o regir la propia vida. Una sociedad que no cree en las recetas de la felicidad, ni en los caminos predefinidos. Pero ¿cómo llegamos a esto? No voy a extenderme demasiado en esto porque ya tengo un video al respecto, y sería robar un poco con algo que ya expliqué. De todas formas, te dejo ese otro video por acá arriba. Antes de la postmodernidad existían grandes relatos que fundamentaban el orden de las cosas, que legitimaban valores, instituciones, prácticas sociales y demás cosas. El cristianismo, el capitalismo, el comunismo y el iluminismo eran grandes narrativas que explicaban la realidad por la cual se regían muchas personas. Ordenaban sus vidas a partir de estas narrativas. Sin embargo, en el siglo XX pasaron algunas cosas bastante malas que pusieron en tela de juicio a estos grandes relatos. Las crisis del capitalismo, los totalitarismos del comunismo, la desigualdad, las guerras, los campos de conservación hicieron que perdiéramos la fe. Creímos que con ellos estaríamos mejor, pero lamentablemente nos defraudaron. A causa de estos acontecimientos se dejó de creer en estas narrativas. En la posmodernidad se dejó de pensar que siguiendo estos pasos, estas normas, se llegaría a algo bueno. Y este es el sentimiento que se respira en la película, en donde la felicidad se ve inalcanzable. En donde no se cree en esos caminos predefinidos. Hay dos escenas geniales que muestran esto mismo. Primero, esta en donde Tyler habla cómo le gustaría golpear a su padre y cómo siempre le preguntaba qué hacer con su vida. Y este le respondía estudiar, casarse, conseguir trabajo, etc. Todos mandatos heredados. Podríamos pensar que quiere alejarse de esos valores e imperativos que le indican cómo vivir. Vemos como la tradición, el pasado, no es un camino a seguir. Hay desilusión. Estas narrativas que regían la vida están deslegitimadas. Y esta otra escena donde Tyler da un discurso al club de la pelea. Nos comenta que su generación no debía atravesar ni guerras ni problemas económicos. Los acontecimientos que decantaron la caída de los grandes relatos de la modernidad. Sino que su generación debe enfrentarse a una crisis espiritual, por la falta de valores y certezas de la postmodernidad. Y en este punto es donde aparecen los pequeños relatos, que no buscan explicar la totalidad de la realidad ni abarcar todos los aspectos de la vida. Son más bien un refugio. Son pequeñas narrativas a partir de las cuales podemos entender parte de la realidad. A modo de ejemplo, uno muy presente en la película es la masculinidad. Un grupo de hombres fuertes se juntan a pelear en un sótano. Como somos todos machos, nos tenemos que pegar para reafirmar lo que somos. Los personajes se definen a sí mismos a partir de este pequeño relato de la masculinidad tóxica. Pero también el consumo es el relato que define al protagonista en un comienzo. Él es lo que posee. Los objetos definen la clase de persona que es. El problema de la postmodernidad es que hay muchos pequeños relatos que están todos entrelazados y mezclados. En la película encontramos varios, como pueden ser el consumo, el trabajo, la masculinidad, el culto al cuerpo, son todas narrativas que configuran a los personajes. Y por esto mismo la película tiene que ser caótica, desordenada. Porque tiene que expresar lo confuso y enredado de la postmodernidad. No muestra a estos pequeños relatos separados y definidos, sino todos completamente mezclados. Como todos ya sabemos, nunca conocemos el nombre de nuestro protagonista. generalmente se lo nombra como el narrador. Porque él mismo es el que nos cuenta la historia. Su forma de narrar es muy interesante. Pareciera que él no sabe cómo contarla. Va y viene, cambia. Nos habla de un tema y de la nada sale con otro completamente distinto. Es una narración compleja porque ni él entiende las cosas. Podríamos decir que está discutiendo consigo mismo. Está intentando encajar todas esas ideas contradictorias sobre su vida. El consumismo y su hartazgo. Lo que siente por Marla y a su vez su forma de vida que no le gusta. El club y el trabajo. El insomnio. Son todos pensamientos que él intenta ordenar para definirse a sí mismo. Su narración es una búsqueda. Una construcción de lo que quiere para su vida. Si trabajar, si estar con Marla, si ser un consumidor, si arriesgarse. Por eso mismo cambia constantemente. Es como está trabajando su cabeza. Y por otro lado, podremos pensar en Tyler. Ya a esta altura todos sabemos que es una creación del narrador. Expresa lo que a él le gustaría hacer. Es muy interesante cómo está ensamblado a partir de distintos relatos. Una de estas es esta narrativa de la masculinidad. Un hombre fuerte que dirige el club. Pero a la vez es bastante fachero. Es despreocupado y no le interesa lo material en lo más mínimo. Pero, sin embargo, lo vemos muy bien vestido. En mi opinión esto se debe a lo que vimos recién, que es una construcción del narrador. Y al ser el ideal que él busca, están operando estas narrativas. Tiene parte de la masculinidad, del consumo y del culto al cuerpo. Hay una escena que seguramente despertó la ira de mucha gente. Incluyéndome, claro. Nuestros protagonistas se suben a un autobús y critican una propaganda de un cuerpo todo marcado y con músculos. Dicen que la autosuperación es masturbación. Pero después vemos a Brad Pitt sin remera, sin un gramo de grasa. Es bastante indignante, no vamos a negarlo. Podríamos pensar que el que hizo el cast nos está tomando el pelo. Pero no del todo. Está bien que sea de esa manera. Tyler está constituido por el relato de esta masculinidad y del culto al cuerpo. Aunque sean contradictorios entre sí. Pensemos en este gráfico genial que hice. Nosotros estamos acá, en el medio, y vemos a la realidad a partir de varios relatos. Si nos paramos en uno, vamos a ver las contradicciones de los otros. No vamos a estar de acuerdo. Y si pasamos a otro, vamos a encontrar las contradicciones del que estábamos antes. En esto podríamos decir que consiste la posmodernidad. Nuestras narrativas no explican todo. ¿Cómo podría ser el cristianismo que pretendía explicar la realidad entera? Nosotros salimos y entramos de distintos relatos a diario. Pasamos de uno a otro constantemente sin definirnos. Y esto es lo que provoca la inestabilidad de la película, y a su vez sí se quiere la inestabilidad de nuestra propia vida. En fin, eso fue todo. Falta un montón para analizar. Esta fue una primera aproximación. Más adelante vamos a pensar la crisis espiritual de la que nos hablan. También vamos a ver algunos de los pequeños relatos presentes en la película. Y después el proyecto Mayhan y cómo se pierde la individualidad en él. Y finalmente explicaremos el final y cómo la destrucción es necesaria para la creación. Son un montón de cosas. Es una película donde vamos a poder profundizar mucho. Así que vamos a ir de a poco. Eso fue todo. Suscribite, activá la campana, poné un me gusta y comenta algo. Eso sirve un montón para que más gente pueda llegar a ver este video. Nos vemos en el próximo. Saludos.